La Feria del Libro 2020 en su versión virtual, del 23 de octubre al 4 de noviembre, con autores como Mariana Enríquez, Gil Lipovetsky, Ana María Choa, Alay de Ventura, Olga Bornart, Remedio Zafra, Ángeles Mastreta, Arnoldo Kraus, Ana Clavel, Daniela Tarazona, Francisco Hinojosa, Roger Bartra, Janet Clariont, David Pastor Vico, Rodrigo Bastidas, Alejandra Olivas y muchos más. Únete a nuestros conciertos con los vikingos del norte y loquera tradición. Conoce nuestros espectáculos como General Cancardi, Chucos Suaves del Mictlán y Pecata Minuta. Disfruta de todo lo que la Feria del Libro 2020 trae para ti. La Feria del Libro 2020 trae para ti. Hubo un tiempo en que los estantes estaban vacíos, las escuelas en silencio y las tardes aburridas. Era el tiempo de la vida sin libros. Imagínense una vida sin una página escrita. No habría guiones para películas, no habría historias antiguas. Nadie sabría de lo sucedido, ni las aventuras de Tom Sawyer, ni del Principito. Hasta que un día la tierra recumbó y desde todos los pozos comenzaron a salir libros y de las nubes las rocas se abrían con tinta para escribir las páginas. Y así la Feria del Libro de Chihuahua comenzó a existir. Los mitos son relatos tradicionales que buscan comprender fenómenos naturales o acontecimientos sorprendentes que no se pueden explicar ni comprobar. ¡Guau! ¡Cuéntanos más, Robírico! Pues los mitos se transmiten de generación en generación a través de la tradición oral. Son herencia de nuestros antepasados, de los abuelos de nuestros abuelos. ¡Guau! ¿Tan viejos son? Sí, vienen de tiempos remotos. Y más remotos son aún los hechos que tratan de explicar. Los acontecimientos relatados en los mitos ocurrieron en una época tan lejana que no podemos ubicarla. ¡Guau! ¡Cuéntanos un mito! ¡Ándale! Está bien. Para los nórdicos, los truenos en el cielo eran causados por el martillo de Thor. ¡Guau! El dios del trueno. ¡Genial! Era su forma de entender este fenómeno. ¡Cuéntanos otro! ¡Cuéntanos otro! ¡Sí, por favor! Está bien. Según los mayas, para crear la humanidad, los dioses utilizaron maíz blanco y maíz amarillo. ¡Oh! Y tus antepasados, ¿qué pensaban, eh? ¡Uh-huh! Pues que el sol nos dio el maíz, arrancándose los dedos y sembrándolos en la tierra. Del primer dedo, nació el maíz rojo, y echó hojas muy verdes y muy grandes. El segundo dedo, nació el maíz morado, maíz azul, el que es llamado maíz negro, y también echó hojas y creció. Y del tercer dedo, nació el maíz pinto, que echó hojas muy grandes y verdes, y muy alto creció. Y del cuarto dedo, que sol se arrancó para sembrarlo en la tierra, nació el maíz amarillo, el maíz blanco, ese que siembran tanto los tarahumaras, acá abajo en las tierras. Y las cuatro plantas crecieron, y echaron hojas muy verdes, y dieron grandes mazorcas. Y no son palabras de ahora, son palabras antiguas, palabras del principio. Ya aprendimos más acerca de los mitos, Rodírico. ¿Ah, sí? A ver, cuéntenme. Todas las culturas del mundo han inventado sus propios mitos. A través de ellos podemos conocer la forma de pensar y actuar de un pueblo. Los mitos sirven para transmitir creencias y valores. Buscan explicar el origen del universo, el nacimiento de la humanidad, o la fundación de las ciudades. Así es, Lumen, o el origen de ciertos conocimientos, por ejemplo, el conocimiento de la agricultura, o el dominio del fuego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!